Esta es una de mis canciones favoritas A ver los no los escucho, un grito Desde que yo y esa mirada que digo es de mis mananas Es cierto, lo siento Apareciste de momento, me arrojaste hasta la lenta olvidarte Ay, no quiero A la luna le pregunté si me había visto alguna vez de improviso No me dijo Al sol también le pregunté con su experiencia inmortal si me quiso Ay, no le suplico, no sé lo que sea en abrazarte, mirarte al oído conmigo Buscantarte, mirar contigo las estrellas y dando cuenta que tú eres madre Y ya es para amarte Mirarte al oído conmigo Buscantarte, mirar contigo las estrellas y dando cuenta que tú eres madre Cuando te veo caminar latidos bien en el cielo Mi corazón tiene bypass por tu sonrisa Buscantarte, mirar contigo las estrellas y dando cuenta que tú eres madre Cuando te veo caminar, mi mundo comienza a girar Me tiene todo al bolo No sé dónde va a terminar, no sé lo que yo Oye, a ver, suba mani De lado a lado Eh, eh, eso De lado a lado De lado, eso No solo pienso en abrazarte, mirarte al oído conmigo es que pase Buscantarte, mirar contigo las estrellas y dando cuenta que tú eres madre Y ya es para amarte Buscantarte, mirarte al oído conmigo Buscantarte, mirar contigo las estrellas y dando cuenta que tú eres madre Cuando te veo caminar latidos bien en el cielo Mi corazón tiene bypass por tu sonrisa Sin colar Cuando te veo caminar, mi mundo comienza a girar Me tiene todo al bolo No sé dónde va a terminar Sé que yo vi esa mirada cautiva de mis mananas Es cierto, me enamoré Lo siento Apareciste de momento Me robaste hasta la lenta Olvidarte Ay, no quiero Cuando te veo caminar latidos bien en el cielo Mi corazón tiene bypass por tu sonrisa Sin colar Cuando te veo caminar, mi mundo comienza a girar Me tiene todo al bolo Cuando se hace Oye, niña Me enamoré Me enamoré Sin colar